El general de Ejército en Retiro, Francisco Orlando Talavera Siles, está detenido en las celdas de auxilio judicial en Managua, mejor conocidas como El Chipote, confirmaron a Confidencial dos fuentes vinculadas al exmilitar. La captura de Talavera Siles es catalogada como una consecuencia de las acusaciones en contra del ex tesorero general de la República de Nicaragua, Juan José Montoya, quien fue llevado a esas mismas dependencias policiales a finales de abril por presuntas actividades de corrupción no autorizadas por la cúpula gobernante. Si bien la caída en desgracia de Talavera Siles ocurrió en el mes de junio, la noticia solo se supo hasta este 17 de julio, por el secretismo con que el régimen maneja los asuntos de gobierno y del Estado nicaragüense. El general en retiro es hermano de Telemaco Talavera, exrector del Consejo Nacional de Universidades CNU, así como del general de Brigada José David Zelaya Talavera. Francisco Orlando Talavera pasó a retiro del ejército antes de 2017 y durante varios años trabajó en un alto cargo en la empresa privada de telecomunicaciones en ITEL Claro, Nicaragua, hasta el año 2020. En su currículo militar se señala que estuvo en las zonas de guerra y que en los años 90 estuvo a cargo de la Dirección de Información para la Defensa DID, del Sexto Comando Militar Regional que comprende los departamentos de Ginoteca y Matagalpa en el norte del país. Luego fue trasladado al Estado Mayor General del Ejército, ocupando durante algún tiempo la jefatura de la Dirección de Doctrina y Enseñanza del Cuerpo Castrense. Lee los detalles en Confidencial.digital.